Una vez más acompañando, porque no es la primera vez, hace tiempo que venimos acompañando a esta agrupación y más que nada acompañando a la cooperativa de trabajadores portuarios, porque la verdad que en cada reunión uno va viendo cómo se dilatan más las cosas, cómo realmente se extienden estos plazos y yo creo que es el momento justo para que se pueda normalizar, que haya elecciones es lo que están pidiendo los compañeros portuarios, como concejal de la ciudad, como hijo de Estibador creo que es lo mejor que puede pasar de que esté en las manos de los Estibadores pero principalmente también con una normalización acorde a las circunstancias estamos hablando de una cooperativa que le ha dado comer a muchísimos vecinos portenses que le va a seguir dando si Dios quiere, pero sería bueno que tuviéramos todos los concejales creo que eso es lo importante, ahí me acaban de hacer un petitorio, quieren tener una reunión con todos los concejales, así que me pusieron como intermediario para que la semana que viene los atendamos en el consejo, se la voy a pasar a todos mis pares y también sería bueno que nuestro intendente Carlos de Grandi también esté apoyando esta situación porque la verdad que la situación económica puede ser muy mala si se despilfarran los dinero y los recursos que tiene esta cooperativa las dos agrupaciones quieren elecciones, la única forma legítima como gente de la política y ellos también como vecinos de la ciudad quieren elecciones y después el que gana va a conducir y el que tenga que acompañar va a acompañar acá no se trata de estar en contra ni a favor de nadie se trata de que los recursos de los portuarios los manejen los portuarios y que realmente les llegue a su casa hoy nos encontramos con, como decían bien, la gente que está hablando y los compañeros se han liberado fondos importantes, muchísimos millones que lo han hecho con mucho esfuerzo los estibadores y no es justo que terminen en alguna mutual o terminen desapareciendo así que el llamado tiene que ser lo más pronto posible con una normalización como corresponde pero también con la participación de los distintos sectores de la política podemos hacer fuerza para que topase ojalá que ahora en esta reunión aquí se lleven alguna satisfacción para que esto se encamine ahora el 12 de febrero termina esta nueva intervención yo creo que el que venga tiene que venir con plazo serio de cuándo va a ser las elecciones o directamente convocarla